Una extraña enfermedad está afectando a manadas de ciervos, alces y renos en varios estados de Estados Unidos y Canadá, que trastorna a los animales convirtiéndolos en una especie de zombies, lo que levantó una alerta en ambos países. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la enfermedad conocida como caquexia crónica provoca que los animales pierdan peso abruptamente y sufran de falta de coordinación, deterioro físico, mirada perdida y una inusual agresividad. Los científicos actualmente están emitiendo una advertencia sobre esta enfermedad rara y mortal que afecta a los ciervos y que podría convertirse en un desastre de avance lento para los humanos. Hasta este momento no se ha registrado ningún caso conocido de que la enfermedad de los ciervos se haya transferido a algún humano, aunque los científicos advierten sobre la posibilidad de que esto ocurra en algún futuro. De acuerdo a información compartida por el Dr. Corey Anderson, señaló que el brote de la enfermedad conocido como de las vacas locas en la Gran Bretaña fue un ejemplo para entender cómo un evento contagioso puede desencadenar en la transmisión de la enfermedad del ganado a los humanos. En los Estados Unidos y Canadá, la enfermedad ha ganado atención no solo porque afecta a los animales de caza mayor, sino también por la posibilidad de que pueda saltar la barrera de la especie. Los ciervos, los alces y los renos podrían infectar al ganado, otros mamíferos, a los aves o incluso a los humanos.